Rosmarie Tapia, para hacerles un recorrido 2021 por mi obra literaria. Inicie en la literatura en el año 2000, 24 novelas publicadas, donde la denuncia social y la política son una de mis principales motivaciones. Fundadora del grupo Letras del Fuego, creé el programa Siembra de Lectores, que actualmente tiene 372 círculos de lectura presenciales y uno virtual en Facebook, con 4200 participantes activos. Algunas de mis novelas están agrupadas en serie, para que conozcan la secuencia. No es cronológico este recorrido.